¿Qué tal Willyrex? Eres muy entretenido Porque tú eres mierda Eres como, increíble como Mangel Rogel, mierda Hago este audio para felicitarte por tus 2 millones de suscriptores que la verdad es que es una cifra Bastante mierda, nadie te conoce No sé, te recuerdo, te sigo desde que te das Testerrados, Fluxer Game Solo quiero desertecerte en tu canal Espero que siga creciendo Como gran basura Muy competente, no es como tener Yo que sé, 10 mil Quiero decirte que eres un youtuber Como gran mierda El contenido Me disgusta Yo te sigo desde hace Mucho, mucho tiempo para hacer estos Videos, a mi me gusta, me fascina Ver tu contenido, eso que haces Eso que merecerías Tener 10 millones de mierda Porque yo antes buscaba muchos videos de Mangel Rogel Mierda En tu canal Eso más que tu contenido Porque me gusta, me fascina A mi me gusta que limitas muchas cosas de Mierda Repito Mierda Y nada más Quería otra vez felicitarte por ello Mucha suerte amigo Crepifobia Por tus 10 mil suscriptores Y la verdad Espero que este audio salga en el Especial de mis 10 mil suscriptores Y nada más Espero que sigan así Un gran saludo amigo Lauxer Es que Yo he seguido su Basura Y me gustó Se nota La dedicación Se nota el esfuerzo Jajaja ¿Qué tal Lauxer? Saludos desde México hermano Me encantan tus videos Pues bueno oye Te sigues de que se hacen Lauxer Lauxer Jajaja Por los 11 mil suscriptores Jajaja Y nada más Bueno un saludo al canal Crepifobia de Youtube He enviado esta grabación Para que se precipeamos Ok no Jajaja Me gustaría decir más Pero me despido Expresando sentimientos de Mierda Amigo Y hasta la próxima Bye Excelente año nuevo Que tengas un Mierda Y a rocker siempre amiguitos míos Nadie te conoce Y ya Chau 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 Chau